¿Qué pasa si el día de la banca me pasa el video por mi cubo? Bueno, solo en soledad, solo en soledad, piques ilegales en la vía municipal, deteniendo el tráfico, causando caos vehicular, solamente en soledad, este es un llamado a las autoridades, definitivamente somos un pueblo sin ley, un negocio de venta de repuestos haciendo piques ilegales en la carretera municipal, solamente en Colombia y en este pueblo llamado Soledad de Colombia, no lo puedo creer, definitivamente, y la policía brilla por su ausencia. Y el trametro no va a pasar. Sí. S. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video